Godzilla, al filo de la batalla. Aratrum no puede ponerse en contacto con Haruo y el resto de la tripulación después de su encuentro con el Godzilla original. El capitán ordena que si los drones no encuentran sobrevivientes en 48 horas, el Aratrum se retirará de la tierra. Haruo Sakaki es rescatado por una niña nativa llamada Miana y sus heridas son tratadas con un polvo extraño. Ella pertenece una tribu indígena llamada Otua, descendientes sobrevivientes de humanos. Los Otua recuperan el equipo sobreviviente de Haruo y los sostiene para interrogarlos. Miana y su hermana gemela Mayna usan la telepatía para comunicarse con sus invitados para comprender sus razones para quemar sus tierras. Después de que los Otua se dieron cuenta de que el grupo estaba detrás de Godzilla, las gemelas informaron a Haruo que Godzilla había destruido a su dios y había dejado un huevo. Son liberados, pero las gemelas los acompañan como guías de protección y observadoras. El grupo es atacado por un enjambre de criaturas parecidas a gusanos, pero son capaces de luchar contra ellos con la ayuda de las gemelas. Durante la pelea, Galugu se da cuenta de que las puntas de flecha de las gemelas están atadas con Nanometal, un remanente de Mechagoxila. Luego son atacados por un grupo de Cerbruns, pero Mephis llega con algunos otros sobrevivientes y los expulsa. Galugu explica que la nanotecnología que construyó Mechagoxila de alguna manera sobrevivió y en los últimos 20.000 años se ha autorreplicado y expandido constantemente. Con este hecho, los Bilusaludos le dicen a Haruo y al resto que pueden ganar contra Godzilla con el Nanometal, lo que incita a Haruo y el resto de la tripulación a permanecer en la Tierra y continuar el plan original para derrotar a Godzilla. Consiguen ponerse en contacto con Aratrum, que se lleva a los pocos miembros de la tripulación que deseaban marcharse y aceptan permanecer en órbita. Rastreando la fuente de una firma de energía que detectaron, descubrieron que los nanomateriales han reconstruido la antigua instalación que tenía Mechagoxila, que Galugu llamaba Ciudad de Mechagoxila. Las gemelas se separan, pero advierten a Haruo que el nanometal es tóxico. Los Bilusaludos le aseguran al grupo que la tecnología es inofensiva para ellos. El equipo pronto descubre que a pesar de que Mechagoxila fue destruida, la mitad de su cabeza sobrevivió y ha reconstruido y ampliado la instalación original en la que se encontraba. Galugu logra acceder al cerebro superviviente de Mechagoxila, que hace que construya todos los materiales necesarios para que puedan usar a fin de atrapar a Godzilla dentro de la ciudad. Mientras supervisa la construcción, Yuko confiesa sus sentimientos por Haruo y lo besa. Godzilla despierta y avanza rápidamente en la ciudad, lo que obliga a Galugu a sacrificar las defensas de la ciudad para desviar el poder y terminar de reconstruir el arpón.